La Vía Noticias es un noticiero regional como siempre en toda parte, nos encontramos aquí en las instalaciones o a las afueras de donde está el Banco Agrario Parque Caldas para que se identifiquen. Todas estas personas que ustedes observan aquí están haciendo una fila muy larga desde horas tempranas de este día y hasta el momento no les entregan ninguna razón. ¿Qué les han dicho? Es para cobrarlo de renta ciudadana que antes era Familias en Acción. Prácticamente es muy demorado, les hacen hacer la cola, unas fichas que les entregan 30 cupos, en fin, inconformidad. Escuchemos algunas de las respuestas a la pregunta ¿cuánto llevan haciendo la fila aquí? Esto nos dijeron los ciudadanos que están inconformes y que reclaman su subsidio. Llevo una hora y lo maluco es de que a uno le llaman y le dicen venga haga su retiro pero a lo último uno sale desperdido y sigue esperando todo el día y es una pérdida de tiempo para uno. ¿Anteriormente cómo cobraba usted? Anteriormente yo cobraba por Supergiro y eso era llegar y ingresar su número de documentación y fácil pero ahorita sí no. Muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué mensaje le entregaría usted o le enviaría a la entidad Prosperidad Social, al Banco Agrario que es el que tiene este operador ahora? Pues que nos digan hasta cierto motivo si nos van a ayudar y si no pues que nos digan porque es que ahorita nos están midiendo el aceite, cuáles son los requisitos, si es un estrato uno, si es un estrato dos porque eso es lo que ahorita el gobierno está mirando. Que nos digan si en verdad o que digan bueno si yo soy estrato uno, estrato dos o bajo recursos, si no hay madre soltera que me digan y una vez me manden en qué punto voy a hacer mi retiro o cuál es mi ayuda. Desde las seis de la mañana y no han dado respuesta de lo de para retirar, eso es una fregadera con lo de chat que toca retirar y nunca le mandan el código o si no le mandan así, al contrario. Entonces pues uno queda como con las manos cruzadas, ¿qué más puede hacernos? Hacer la cola. El anterior operador era mucho mejor, ¿no? Sí, exactamente por Supergiros era mucho mejor, entonces hay que, toca hacer cola porque qué más. Estamos desde las seis de la mañana haciendo la cola aquí, pero este sistema está mal inventado porque todo el mundo está aquí, lo ponen a voltear, digitamos las cédulas, dan un link y se mete la gente, tampoco lo devuelve, o sea, esto es un caos. ¿Anteriormente con el otro operador era más fácil? Anteriormente nomás era ir a un juguemos y reclamar, o sea, deberían implementar una forma que todo el mundo no tiene un celular de gama o algo para meterse a un link o algo, entonces debería ponerse en los zapatos de la gente que en verdad no tiene la forma de ingresar a estos medios que están implementando ahora, que son medios de links y todas esas cosas que hay mucha gente que no maneja eso. Yo llegué hace como más de media hora, no sé, pues ahí tengo que seguir esperando a ver hasta qué hora. ¿Qué les han dicho de la atención? Pues ahorita nos recibieron la cédula para ver si verificar si teníamos pago y ya verificaron y ahora nos dan una ficha y seguir esperando. Con el anterior operador era diferente, ¿verdad? ¿Rápido? Rápido, uno iba a cualquier Supergiros o algún y ya, rapidito. Pues que nos han tenido toda la mañana y necesitamos que nos colaboren para que llevanle algo a los hijos. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo la cola? Desde la 8 aquí. ¿Y qué les han dicho? Que toca esperar, de 30 personas. Espere y espere. Espere y espere, desde las 8 de la mañana. ¿Qué razón les han dado? Que esperemos, eso es lo que estamos haciendo, esperando. ¿Con el anterior operador cuando cobraban era más fácil? Sí. ¿No les colocaban todos estos inconvenientes? No, porque teníamos la aplicación móvil, por ahí era que nos giraban. Bueno, usted díganos algo sobre el tema, ¿cuánto lleva esperando aquí? No, yo hace, ¿qué? Como dos horas estoy aquí. ¿Y qué les han dicho del banco? Pues que esperen, ya pasé mi cédula ya y me dijeron que esperara, entonces pues voy a esperar.